Ok, entonces mientras se graba tu disco para que te lo llegas, Gustavo, platicame por favor, ¿cuáles son los principales mitos o los principales miedos que tiene una persona antes de venir a una sesión de hipnosis? Las que me estabas contando, cuéntame. Ah, pues yo creo que tenemos esos mitos o esas hipótesis porque nos ha absorbido mucho la televisión, las películas y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo en lo particular tenía mucho miedo de quedarme como en el limbo que le llaman. Entonces, este... pero no, pues todo muy tranquilo, en todo momento estabas consciente. ¿Tú te diste cuenta cuando yo me levantaba, que agarraba las hojas, que me movía? Tú siempre estabas consciente de las cosas, ¿no? Todo el tiempo. ¿Te diste cuenta que alguien andaba haciendo algo afuera de la habitación, medio casi, o hasta escucharon unos ruidillos? Sí, y más aún porque yo me había involucrado en eso. Ok, y entonces como que dijiste, ya vinieron a arreglar el foco. El foco, sí. ¿Sí en eso pensaste? Sí, sí, sí. Ok, y entonces las personas en todo momento están alertas, ¿no? Sí, siempre, siempre. Ok. Todo el tiempo escuché, digo, al río de la fábrica. El río de la fábrica. Sí, todo el tiempo. ¿Cuál es tu experiencia en general? Yo creo que entras en un estado como de paz contigo mismo, como que... ¿Bonito? Sí, muy, muy bonito. Y te llegan muchas cosas a la cabeza y usted me dijo, dime lo primero que pienses. Y era eso, pero después me llegaban cosas que quizás no tenían nada que ver con eso. Digo, porque hablaba de la nieve y de repente veía un volcán y decía entonces, ¿cómo es eso posible, no? Ajá. Este... Cuando le dije lo del conejo, yo veía como tipo caricatura, el conejo viendo hacia arriba, esperando que el águila lo agarrara. Y ya poco a poco va tomando como forma. Como forma. Pero, este, sí, es eso. ¿Qué es lo primero y lo más importante que aprendiste hoy? Pensando que fueran varios aprendizajes los que hubo en esta sesión, el más importante que te haya parecido, ¿cuál es? Quizás como aprender que eres dueño de ti, de tu mente. Y que tú puedes hacer, cambiar y deshacer. ¿Cómo es eso, cuéntame? Pues... Sí, se supone que todas las... Bueno, no todas, pero muchas enfermedades las crea tu mente. Ajá. Tú puedes cambiar esas enfermedades o simplemente deshacernas. Ahora te das cuenta de dónde venía la alergia. Puntualmente, no, porque no pude ver el motivo en sí, sino que yo vi nada más después cuando ya los estornudos se presentaban y que él no podía porque, pues, los famosos lobos. Pues, los lobos que estaban a dar acecho. Pero fíjate bien, cuando tu mente inconsciente te da esa información, no necesariamente nosotros tenemos que ir al momento en que se origina como el que tú estás esperando de ver, a ver, en qué momento se empezó a enfermar de la garganta. Te mostró la imagen de que tenía problemas respiratorios, te mostró el ambiente, la nieve, el frío, el estado lastimado de su pierna, seguramente sus defensas estaban bajas. Y con eso basta, Gustavo, con eso basta para desde hoy ya quedó sanado. ¿Me explico? Ok. O sea, que no quepa en tu mente la posibilidad de duda. No, bueno, pero no me di cuenta exactamente cuándo pasó. No necesitas, porque lo que te mostró es suficiente. Ajá, ajá. Ok. Entonces, que no utilice tu mente consciente un pretexto. Para no dejarlo ir. Exactamente, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. En general, ¿qué otra cosa aprendiste? Puedo hacer las cosas sin sentirme atado. Ay, qué mamita. Vuelveme a repetir eso porque me gustó. A ver. Sí, pues, no necesito, o bueno, no me debo sentir como agarrado a algo o a alguien para poder seguir avanzando. Eso. Eso es un verdadero crecimiento, ¿verdad que sí? Sí. Porque ahora que te das cuenta, ya solamente depende de ti. ¿O que sí? Claro. ¿Eso te gusta? Sí, sí, sí. Sigo. Entonces, ¿ya estás listo para...? Sigo con las lágrimas. Pero bueno, ¿no? Porque esa sensibilidad te hace mejor persona. Pero ahora es diferente. Ahora ya no es frustración. Ahora ya no es apego. Ahora son unas lágrimas de alegría, de libertad. Y eso es bonito. ¿O no? Sí, sí. Quizás vivimos en un país, pues, en donde el machismo es algo real. Ajá. Y... Y desde niño siempre te han dicho, eres hombre, ¿no? No llores. Sí. Entonces, este... Pues todo el tiempo cuando yo todo, según yo toda mi vida he sido bien sensible. Ajá. Entonces, el llorar era algo así como tema tabú, ¿no? Como... Sí, ¿cómo crees que se te ocurre llorar? Si soy hombre, ¿no? Claro, además eres el fuerte, ¿qué te pasa? Exacto. Sí, por supuesto, lo entiendo. Y, este... Pero, pues... No puedo cambiar mi... Mi esencia. No la cambies. Ese eres tú. Ajá. Una cosa es llorar por sentir la frustración de no poder hacer lo que yo quiero en esa vida de Jerónimo. Y otra cosa es esas lágrimas que acaban de llegar ahorita. De ser libre, de pensar que no necesito estar atado a algo o a alguien porque ya soy libre, porque ahora depende de mi hacer las cosas y lo que yo quiera. Sí, sí, sí. Y eso es muy bonito. Así es de que yo era lo que tenía que ayudar. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí, hoy es 4 de marzo del 2016. ¿Quisieras dar algún mensaje, alguna recomendación? ¿A los chavos que tengan situaciones similares, que pudiera ser esto una opción para ellos? Sí, es... El principio no. No he estado muy convencido. Empecé a ver los videos de usted, del señor Aurelio Mejía, de otras personas. Y me fui convenciendo poco a poco. Y hoy en día, pues, puedo decir que es una opción viable, es una opción, una buena opción y una opción alternativa a lo común, ¿no? Como, ¿cómo se puede decir? Médicamente. Ajá. Este... Y, pues, ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? Claro. ¿Quieres decir tu profesión? ¿Qué estás estudiando? Sí, estoy estudiando Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Bien. ¿Estás por terminar? ¿Ya me haces eso? Sí, estoy ya en esos. Te quiero preguntar, ¿quisieras autorizar subir tu sesión a la web para que más personas puedan seguir aprendiendo? Claro. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste recostado ahí antes de que fueras el mundo? Yo calculé como una hora. Una hora y poquito. Pues casi dos. ¿Sí? Sí.